Ver esta iniciativa que promovió nuestro amigo Leonel Barberena, estamos muy orgullosos de pertenecer a esta comunidad de Nuevo Laredo porque estamos viendo cómo la ciudadanía está respondiendo a esta emergencia. Como siempre lo hemos dicho, Nuevo Laredo siempre se ha unido en las peores tragedias del país y en este momento de contingencia Nuevo Laredo se está uniendo para ayudar a Nuevo Laredo. Esta es una iniciativa ciudadana cuyos resultados se van a ver reflejados en beneficios a la propia ciudadanía porque este equipamiento que nos están donando en este momento es único y exclusivo para el servicio de la ciudadanía. Nosotros podemos continuar haciendo nuestro trabajo con la seguridad necesaria, nuestro personal va a estar más protegido y vamos a cuidar mejor todavía a nuestros conciudadanos. Recibimos overoles de materiales peligrosos, cubrebocas y guantes. Este es un primer donativo que nos acaban de hacer de parte de esta iniciativa y estamos muy, pero muy, muy agradecidos. Gracias. 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 Gracias.